Música Hey que tal muy buenas a todos estamos de vuelta en este nuevo video Siguiendo la continuación de este inicio de Minecraft Que realizamos hace unos par de semanas Asi que está de nuevo con mi hermanito David Lombua Salúdale por ahí Hola Y su servidor Marco Lombua Asi que queremos seguir la continuación a esta serie de Minecraft De Minecraft que nosotros iniciamos hace unas pocas semanas El primer video que duró mucho tiempo en el video anterior Este fue el primer video que hicimos Asi que este será una continuación del Minecraft A ver para seguir esto que es este de los modos prohivencia Y los ricos en la casa que no terminamos Asi que quedamos con tierra Con tierra Con tierra Con tierra No Con tierra Le pongo pura madera mejor Este es el primer video Este es el primer video Es el primer video Bueno Lo tienes No tienes pico No se me termino Ah pero aquí tengo pie No también lo metes ¿Eh? Pero no me pierdes No tengo poquito Pero porque tienes que ir a tener Así te va a costurar Ya me da un tipo de cortes Muchas gracias Así que no Si, sí, 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 sí Si, 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 sí Esto casi me caiga Te voy a construir pues una hacha de madera ¿Tienes hacha de piedra? No A ver te hago uno Este no Pero tengo palito ¿Tienes palito? Si Se ve una hacha de piedra para que podamos arquejarlo con la madera que estamos conseguimos más de madera con los árboles y aquí tengo unas semillas de árboles que vamos a plantar para que podamos tener más árboles aquí para que podamos tener más árboles aquí ¿A ver dónde estás? Sí, aquí Hay una en un zombie ¡Zombie! 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 ¡Ya! Muchas gracias ¡Con esto nomás! ¡Ah! ¡Viene otro zombie! ¡Otro zombie! ¿Cómo te conoces? Aquí viene Bueno Que ya vamos a decir ¡Aquí está! Me abajo un poco de vida ¡Aquí está! Ya va a amanecer también A ver ¡Eh! ¡Me fui a tostar! ¡Otro! 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 ¡Otro혀! ¡quesum! ¡Venga! Tenemos esta casita aquí primero Podemos recordar Y cesaron las puertas El piso No, el suelo Hay que terminar el suelo Pues bueno, ¡yo ya estoy haciendo esto! Paul el suelo azulito, mira que bonito tengo muy poca madera quiero que este a ver que tanto quieres poner solo un pedacito de de tierra fue este ya lo demás era madera ya esta bajando un poco nubito esta acabado de dejar la grada no este trabajo de esto este no esto voy a hacer uno pon una tierra roja aquí para que no este tengo piedras piedras lo voy a llenar de tierra aquí la roja es que me sirve para un un farín y voy a quitar flores y hay una vaca que donde hay una cueva y 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 No hay cerditos. Este ha venido uno. ¿No existe? Sí. Allá al fondo, ¿sabes? Hay un cerdito. ¿Dé? Sí, ahí. ¿Dónde estás? Ahí viendo. ¿Ah, sí? Hay cerditos. Si hay más árboles, vamos a plantar árboles ahí y vamos a montar ese cerdito para que vamos a tener más conmigo. Yo voy a conseguir más flores. Ya, creo que es suficiente tierra, no mucha tierra para ti. Yo le voy a hacer una plática de aquí. Te voy a ayudar muchísimo. Poner solo una parte de tierra nada más para que no sea tan grande aquí por tierra. Vamos a escarbar. También se nos acerca que íbamos a empezar sus videos de otros juegos como Fortnite. ¿Cuál es ese? Fortnite es como el de Fifaire. Sí. Algo así, bueno. Pero, pero, ah, eh, eh, apenas, ¿no? Lo jugué hace tiempo, pero ahorita ya no, ya tenía que no haber jugado. Y, ya no me acuerdo jugarlo bien. Yo creo que sería bueno iniciarlo contigo también. Sí. Y... Y... Entonces, ya se está haciendo tenis. ¿Crees? Entonces ahora voy a jugar con la esposa de esa. A ver cómo nos va. Perfecto. También el de Fifaire vamos a empezar a hacer aquí dos de Fifaire. Pente aquí y aquí dos. Hay que hacer un nuevo video con esto. Oye, ya se creo. ¿Se está haciendo un malísimo? ¿Se está haciendo un malísimo? ¿Se está haciendo un malísimo? Mis AX. Mis AX. O, 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 se te dará... A, 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 a creer AX o, se te dará... ¿Se puede, a, a ver qué está en la... Así que, se te crees, apó, a creer un malísimo. ¿Con qué? Con una manita de vacina Lo dan con mi tabla Ah, bueno, venga, vamos Que me maten Para que podamos seguir subiendo más videos Apóyennos Creo que tínalo Acercate donde estoy yo Por acá ¿Y ahora estoy? No Ahí Aquí voy a poner Tranquilo Es que no me di cuenta, aquí se aplaste No, ahí no, sí Pero todavía se cae tú también A ver, acercate más Espérate, espérate Pienso así Acercate en la pared Acercate en la pared Ahí, ahí ¿Qué? Mira hacia arriba Aquí, aquí yo estoy Más para atrás Aquí yo no sé Ah, bueno, está bien Voy a cochar un poco de flores Bueno, aquí te decía Bueno, aquí te decía yo que este Yo voy a poner como una Como una plancha para ¿Qué plancha? Así como en la madera Así como en la madera Para que te pueda salientar Ya clavado Ah, sí Como en la madera Para que nos metemos en el agua Y seguro pues no nos matemos Sí A ver Aquí voy a hacer una escalera No sé Aquí también traes una escalera Aquí también traes una escalera Muy bien Todavía no hemos instalado mods Como los que Normalmente utilizan Para que no pierdan todas sus cosas Cuando mueren Y reviven con todas las cosas Así Así también Así también Sí Sí Ellos utilizan Esos mods Que te permite Tener todo Las cosas van a morir Otra vez Vamos a calar también Más adelantito Como te había dicho Aquí estoy consiguiendo Más molerito No puedo picar No picar No, otra vez Fueba su papelito Como en madera Este No le voy a joder La sabera Escuchan Sí Si le van a venir encima Si vienen encima Si vienen A picar Envenenan Entonces La picar La otra vez No pico Y Y Y Y De aquí No lo veo Ahorita aquí Ahorita aquí Esos Otros Estos 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 Este El rincón Por ahí ¿Dónde? 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 Vamos En una Cueva Y este Esos Estos 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 aquí hay una gallinita mal una vez no respetas las gallinitas o muere ella o muere yo voy a poner las plantitas aquí y ya se está oscureciendo 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 ¿Qué sentí me puedo vivir? No somos iguales Son personas Yo voy a terminar mi jardín El jardín de los niños Y yo lo he hecho más a la ropa ¿Las fuiste tú? A conseguir al tomatero Sí, a ver ¿Qué? Bueno Consigo una manzana ¿Tú? Sí Ahora ¡Ah! Que me caiga ¿Qué? ¿Por qué? Por si de la regla Aquí trajo unos arbolitos Yo te he visto aquí abajo Aquí donde estamos conseguiendo ¿Te voy a ayudar? No, todavía no te voy a ayudar Aquí estoy Hay una cueva aquí abajo de nosotros Esto es a montaña Entonces ahí hay Esto es para arriba Esto voy a ver como si está aquí Tengo mucha manzana Yo te voy a ayudar ¿Pero qué es esto? Yo te voy a ayudar Ahí voy a subir ya Sí, sí Ya, ya Debo poner una pared ahí Para que no se vea Sí, sí Yo ya recupé mi caja Sí Porque no vamos a poder conseguir Esto Construir toda la casa Completo Y vamos a dividir este video En tres partes Porque ya hacemos Llevo mucho tiempo también Vamos a ir en la cueva Sí Para que vea Ah, luego ya sembré el árbol ¿Aquí? Eh, no, adentro de la casa no ¿Dónde fue? Está libre Está libre A otro lado Aquí mejor Allá, míralo ¿Dónde? No, aquí No va a crecer Porque vamos a tapar Todo ahí O probar Una parte Que esté libre Mejor Mejor aquí Una parte Que esté tapada Y aquí libre ¿Dónde? Que esté ahí Que esté ahí Ola Pocío Fuerza muy junto conmigo Muchos árboles Miren los árboles Yo voy a ir a la mina Me voy a ir a construir Unos árbolitos Un pico Para que yo pique No tengo que decir Me ajusta para hacer Picos ¿Sabes construir picos o no? Si Yo me construo Ya te quedas que yo me voy a trabajar Me falta una espada Si tienes madera Tienes madera Tengo tres Tienes también Tienes que ir Bate Ah si Muy bien Muy bien Tienes 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 que ir Tienes que ir Tienes que ir Construirte Una Tienes que ir Tienes que ir Un Un atabu Un atabu Un atabu Un atabu Para que guardes Todas tus cosas Por si morís Eh Ya te levantas Todas tus cositas Hace guardar todas las cosas Que queres ahorita No tengo Ah Aqui tengo un cofre Ese cofre Por si te mata Pues unas cuantas cosas es por si quiere venir a agarrar madera aquí la manzana lo voy a dejar agarrar no me vas a ir acompañado quiero consumir un poco mas en la casa yo me voy a trabajar a ver si no me matas por eso te decía que guardaras un poco de tus cosas por si morías ya no tengo mas ah pero además ya voy a morir porque no tengo comida aquí tengo comida yo ¿cuantas? cuatro no mas agarramos todas, ahorita voy a cocinar mas porque ya me estoy muriendo me maté los pollitos los pollitos ya me voy a trabajar por cierto me dieron pluma y unos huevos no me vas a ayudar salio un pollito eh voy a hacerte si me vas a ir acompañando que tengo miedo si ahorita no me voy a aventar porque porque acabo de comer porque acabo de comer porque acabo de comer hay un campesino ven aquí salmí salmí bueno ya al menos viste como quedo la casa Es un panal aquí adentro, ¿ya viste? Es un nuevo caje Entonces se colocó aquí No, es que puse árboles ahí pues Si, pero las abejas ya colocaron un panal ahí Creo que... Es que como creció pues Creo que lo vamos a dejar hasta aquí el video Y vamos a continuar en el siguiente capítulo Y dejamos aquí con esta casa Pero vamos allí Nos vemos hasta aquí Nos vemos en el próximo video Adiós